Hoy me pregunto qué cambió dentro de mí, hoy me pregunto adónde voy Tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver Esta vez vengo buscando el corazón, esta vez lo intentaré otra vez Esta vez y más yo trataré de hacerlo bien si la vida me regala otra oportunidad De pronto ya no sé qué pasa en día De pronto ya no sé quién soy Tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver Esta vez no quiero otra ilusión, esta vez lo intentaré otra vez Esta vez y más yo trataré de hacerte bien si la vida me regala otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!